Hola mis amigos, bienvenidos a mi canal, les saluda su amiga Lili, espero en Dios que se encuentren muy bien donde quiera que me estén viendo, no se a que horas me vayan a ver, si en la mañana, en la tarde o en la noche o a la hora que vayan a estar comiendo sus sagrados alimentos. Muchísimas bendiciones, les mando a cada uno de ustedes y pues el día de hoy les vengo con otro video, vamos a estar preparando una deliciosa flor de isote y pues les voy a mostrar como lo voy a estar preparando y que ingrediente vamos a ocupar, acompáñenme a ver esta deliciosa receta. Bien mis amigos, acá les muestro lo que vamos a estar ocupando para preparar esta rica flor de isote, yo la compré así en un frasco, en un frasco venía y pues ya la tengo por acá, miren, esta es la flor de isote, es muy rica y pues yo la voy a estar preparando con huevo, voy a estar ocupando lo que son cuatro huevos, dos tomates, un pedazo de cebolla y también le vamos a echar un poquito de sal para que tenga sabor nuestra flor y pues lo primero que voy a hacer, voy a picar el tomate y la cebolla. Yo lo preparo de esta manera, mis amigos no se como ustedes lo preparan, pero queda muy rico. Me acuerdo allá en Guatemala, allá donde mi mamá, había unos cuentos de isote, unas matas de isote y pues allá se daba, donde mi mamá, allá en Guatemala. Mi mamá acostumbraba a hacerlo en arroz, también queda delicioso, pero en esta ocasión lo voy a estar preparando con huevo. Vamos a ver más delantito, le voy a preparar así en arrocito como lo hacía mi mamá, también echarle pollo, queda delicioso. Aquí vamos a picar muy bien los tomatitos y la cebolla, esto como para un desayuno, para el almuerzo si quieren y también para la cena, a la hora que ustedes lo quieran comer. Es delicioso, pero ahorita lo vamos a preparar para, digamos para un desayuno, porque todavía no he comido y ya es tarde. Pero ahorita vamos a preparar esta comida deliciosa y espero pues que a ustedes les guste. Saben que todos cocinamos diferente. Cuando la flor de isote está así recién cortada, esa se pone primero a cocer para que se suavice. Pero como esta ya venía así en frasco, ya está suave, ya no necesitamos cocinarla antes en agua. Y ahorita voy a llevar a freír lo que es el tomate y la cebolla para continuar con nuestra receta. Bien mis amigos, ya tengo por acá mi sartén donde voy a preparar esta deliciosa comida. Ya le coloque una cucharada de aceite y voy a estar echando el tomate y la cebolla para que empiece a freírse. Esto es algo muy sencillo y rápido de preparar. Yo acá tengo una mata de isote, pero espero pues en Dios que me logre dar, porque todavía está pequeña. Me dijeron que era de isote, se parece también va, pero vamos a ver si a la hora de que de, pues sea de esas que, que se comen. Porque hay otras que se parecen a las de isote, pero esas no se comen. Bien, vamos a dejar que se, que se fría el tomate y la cebolla para después colocar la flor de isote y los huevos. Miren amigos, como está ya el tomate y la cebolla. Ahorita le voy a dejar caer lo que es la flor de isote. Miren amigos, si a ustedes les gusta lo picante también le pueden picar un chilito. Aquí también queda delicioso. Por acá estoy calentando mi comal porque voy a echar unas tortillas a mano. Y ahorita le voy a echar los huevos. Le voy a echar los huevos. Y ahora lo menos delicioso va a quedar esto. Ya mi comal ya casi está listo para empezar a echar mis tortillas. Miren. A ver, díganme si no se les altoja. Me dijeron los mexicanos, un taquito. Un taquito, miren. Bien, ahí vamos a dejar que se coza bien lo que es el huevo. Y ya por acá está mi comal. Se meto a plana. Vamos a echar unas tortillas a mano. voy a empezar por acá mi masita ya esta listo un comal vamos a manejar un poquito esto miren amigos esto esta quedando delicioso voy a continuar con mis tortillas y ya esta listo un poquito y ya esta listo un poquito y ya esta listo un poquito aquí ya va a estar listo y voy a continuar yo echando mis tortillas y ya cuando este listo yo les muestro como quedo y ya esta listo bien miren amigos así es como serví el platito un desayuno delicioso completo miren no pueden faltar los frijolitos negros y sus tortillas hechas a mano acompañado con un pedacito de queso miren así es como quedo la flor tizote mis amigos espero que les haya gustado la forma de como lo preparamos ahí solo falta pues un chilito para acompañar y ya tenemos lista nuestra comida espero mis amigos que el video haya sido de su grado que les haya gustado si gustan compartirlo en sus redes sociales se los voy a agradecer muchísimo saben que eso me ayuda para seguir creciendo en mi canal pues bien mis amigos me preparé un taquito miren ahí le eché frijoles le eché la flor tizote y un pez de queso y pues así lo vamos a probar con la tortillita hecha a mano pues provechito mis amigos y me van a ver a la hora que vayan a estar comiendo sus sagrados alimentos delicioso si ustedes logran conseguirla así en frasco como yo la conseguí prepárenla y ya verán que les va a encantar pues bien mis amigos entonces con este video me despido espero que haya sido de su agrado yo voy a terminar de disfrutar mi comida que acabo de preparar y espero pues que el video haya sido de su agrado los que por primera vez me están viendo ahí abajo dice suscribirse es totalmente gratis pueden presionarle la campanita para nuevas notificaciones si gustan seguirme en mis redes sociales estoy en facebook en instagram como recetas y pasteles lily youtube en la cajita de información están los links si gustan apoyarme en mi otro canal estoy como lily aventuras y más en la cajita de información está el link ahí les comparto un poco más de mi vida personal y también videos de mi querida guatemala de ella de mi familia y de otras partes pues bien mis amigos entonces con este video me despido que el señor me lo bendiga y nos vemos en un próximo video bye música 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 ¡Gracias!